Amigo, apenas... Escuchen, alto crossover Apenas meto al server Dice, universo Whatsapp Ah, sí, tiene un canal de Whatsapp El universo Whatsapp ¿Cuál es la diferencia entre Albert Einstein Y el bebé que acabo de matar? ¿Cuál es la diferencia? Que Albert Einstein murió hoy Naxix Ojo atrás, Naxix Ojo atrás, ojo atrás, ojo atrás Ojo, fíjate atrás Agarré las esmeraldas Ah, no, las agarró Paula Voy, voy, voy No, que... Los rushamos, los rushamos, los rushamos Al rato curvo con el emeraldo No, me caí yo solo, amigo Estoy retrasadísimo Todo por su culpa Wey, yo ok, yo ok Todo por su culpa, no, no, todo por su culpa No, 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 agarramos un huevo ahora Vienen los rojos ¿Cómo que vienen los rojos? Me caí solo Ah, no, pero vos sos... Vienen los bobes Ah, tiene hacha de diamante, boludo Tiene hacha de diamante No va a romper la cama en 3 segundos Comprá fundidor de hierro porque... No tenemos nada, boludo Tienen los verdes, tienen los verdes ¿Cómo que vienen? Tienen los verdes, tienen los verdes Ah, ya lo vi Tiene, viene Tiene Banfield, viene Banfield Tiene Banfield Lo maté a uno Lo maté a uno El CIDA casi me bugue al viejo, eh, pute Naxix, Naxix ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es el equipo más pechofrío de la Liga de México? Error, 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 error Buenísima, me lo respa a mí, boludo What the fuck El Cruz Azul No, el Cruz Azul, bueno Bueno, depende del tiempo, pero ahorita No Me tiré yo solo Sin que allí tinean 4 esmeraldas, no Evo, cabla, ¿por qué te llamás? Cabla 1617 Sí, porque... Porque en ese año nació Porque en ese año nació Nació en el 1617 Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Viene un rojo Rojo, azul No, no me acuerdo Maldito chavito No, yo, yo, aguante, aguante, aguante Andate la mierda, Naxix Corre, pero corre Que maldita suerte Ah, si me dio es más que... Pues, recuerdo Amigo, es más que... Sos el que mejor computadora tiene de todos los... De los cuatro Y el juego te da un FPS No, que va a un FPS La 1.8 Y la 1.21 me va... No, 100 FPS Eso es, soy el hijo de puta Con mejor PC de todo el grupo, boludo ¿Para quién está en el medio? ¿Cabla o... Oh, Naxix Verde, 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 verde Verde, verde ¿Dónde quedó? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, lo maté Buenísima, buenísima ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va, 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 va ¿Dónde cayó? Que venga Ah, se fue a la mierda, boludo No, no, no me esperaba a él Mate un rojo así de la nada Uy Uy, no se lo maté Ayuda, 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 ayuda Me estoy haciendo aquí una pelada de torres Se me ocurrió algo Sabrones Viene un rojo Viene un rojo por atrás Viene un rojo atrás Viene un rojo atrás ¿Cómo que atrás? Viene un rojo atrás Está subiendo el techo Está subiendo el techo Ay, huevo No, no viene por atrás No viene por atrás Están arriba Verde, 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 verde Está arriba, está arriba Loco, loco, pero nos están rusheando todos Nos están rusheando todos No, no muere No, pero nos están rusheando todos Se están correteando en el medio Easy, easy, bro Buenísima Está acá, está acá, está acá, está acá Sí, está acá Uy, la red Uy, se lo va a tumbar a los dos No, no voy a saltar No voy a saltar No voy a saltar Vamos a equiparnos bien Comprar la brújula Y después de eso Compramos Indy Y después de comprarnos Indy Vamos a tratar de rushear Eh, se va para la base Ah, no, no dije nada Casi me caigo, boludo ¿Dónde está el chabón? No lo veo Te juro que no lo veo Lo vi, lo vi, lo vi Se está regresando Se está regresando Y no tengo más bloques No, se hizo un waterdrop en mi cara, boludo No, qué hijo de puta que es Amigos, ¿no vieron el waterdrop que se hizo, boludo? Dos waterdrops como en 30 segundos No, llegó con la enderbred Lo tengo acá nomás Compen No, no Tenemos prote... Amigos, tenemos prote... Enfermos Enfermos Ay, el otro, boludo Amigo Tenemos protección uno solamente ¿Cómo hacen? Me van a cagar matando Pero voy a diamante o no, boludo Voy a diamante, ya fue, boludo Porque si no, no tenemos forma de progresar, boludo Nada, rompe el horta cada rato Ya rompe el puente, amal Sí Bueno, completen el puente después Está yendo, está yendo Ay, yo quedé desconectado de la base Se fue, se fue, se fue, se fue Va para arriba Compren arco, compren arco Arco, 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 arco Compren arco Compren arco, boludo Compren arco, boludo Está arriba de todo Nah, me tiraron como media hora para dispararle con el arco ¿Todo está? Está atrás Está acá, está acá Está subiendo, está subiendo Está subiendo Ok Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Amigo Gané, gané Amigo, ganamos de la forma más estúpida posible Con un discapacitado, huevo Hay un pederasta, hay un pederasta Amarillo, amarillo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eva, amigo, nos pueden... Eva, amigo, nos pueden banear por esto ¿Sabían? Que nos baneen Que nos baneen, sí Ay, casi me... Yo les dije Yo les dije Yo les dije No vi toda mi carpeta de descapacitado Ay, diablo No, no, no Dijo que Ya maniaron por eso Dije Ah, entonces lo tengo que ver Eso de puta Dupliqué Dupliqué toda mi carpeta Colaboración Ha muerto Mentira, sí Cielo Ah, no Lamentablemente ¿Dónde salió? Crue Buenísima Uy, no tengo como 3 de día Se murió Todos adentro de Codewoy Todos adentro de Codewoy ¿Qué? No, 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 no Más adentro de Codewoy Pero Para Comer come cualquiera Tragar es más complicado No Comer come cualquiera Tragarla entera es más complicado Pero Está haciendo Repetiendo el mismo ciclo Cada rato Para, amigos Tené un poquito de paciencia Hace mi jugada magistral, amigo Mira, tanto que rompé la bola Listo Acá Acá empieza el inicio De una partida Que se va a llamar Minecraft Champan, amigo Uy, tremendo Gunpan Lo maté, güey Esa fue la kill más estúpida Que hice en mi vida, boludo Amigo Tengo como Tengo Creo que tengo 11 stacks de bloques No, tengo 10 Para la jugada magistral, amigo Así suela BN Empezó El chaval Code, boy El chaval Code Va a intentar Jugada Qué poco Disimulado, cabrón Cómo Ah, se lo rompió Ah, increíble Escape Muevehuevo Escapa, no escapa Porque saben que estás ahí Estás ahí Típico, mi madre Tú sí eres imbécil No, mira Donde se creció No, no No, pa' arriba, pa' arriba Dale, pa' arriba, dale, pa' arriba No Uy Me fue a FK No No Me mandó a limbo a FK Que gilipollas No me dejó ver el desenlace de este final Toca y me voy Me toco Uy Amigo, la está haciendo re bien En sí Viene un azul Viene un azul Viene un torito Pero, amigo Boludo, para qué le digo que cobran Que cobran ustedes Si no me van a hacer caso, boludo Porque no vamos a cobrir nosotros Metete un palo Y entonces está trompada de lana Trompada de Trompada de lana 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 Ah, no, pero ya está encantado El hijo de puta Mano, ahí sigue más Ay, no, estaba haciendo más Ah, WTF, no puedo poner bloques en el medio ¿Qué? No, ayuda No, ¿qué? ¿Qué onda? Literalmente no me dejó poner bloques Que, entonces Yo te defiendo CODEBOY Yo te defiendo mi vida Verde, verde, verde Yo te defiendo más nunca Viene verde, viene azul, boludo Lo van a romper y no Estás rompiendo el verde Estás rompiendo el verde Estás rompiendo el verde Y corre, defender Uno menos Bien Amigo, yo maté al azul Y el azul mató al verde Amigo, alto loop ¿Quién dejó un agujero abismal aquí? Cerco agujero Naxxix ¿Qué? Dame un beso ¿Qué? Naxxix, quítate la ropa Estoy peleando con un discapacitado Yo también soy más discapacitado que él Y gané la batalla a los discapacitados De la invalidos Se me abrieron cua- Se me abrieron cuatro escritorios virtuales Naxxix desbloqueó una nueva faceta de su mouse, amigo Sí, de esto ya no es De esto ya evolucionazo Pero salí en fase de 15 millones Rusia de quiere cobrar una multa a YouTube Y como esa multa crecía día a día Ahora mismo esa multa es de 20 quintillones de dólares, boludo Imagínate que Tiene que pagarle 20 quintillones de dólares a un país, boludo Eso equivale a todo el presupuesto de la casa de Naxxix, no sé Mi casa no vale eso, mi casa no vale eso Entonces tu casa vale más Los puentes no son tan caros Los puentes no son tan caros Los puentes no son tan caros Nooo Flaco, protección 2 solamente Me puedo comprar No compro No vengan, no vengan, no vengan No vengan, no vengan Hello code boy, hello code boy How are you? How are you? I'm fine, thank you Estoy perdiendo tiempo en la base de los... Lo rompió de la cama y... No es medio upi Vení p'l'aca puta, no Eso ... A mío... Tengo unos problemas boludo Un golpe No pedaste Tenío un golpe amigo Me parece que yo le voy a cortar la gradación Porque no quiero quedarme sin computadora Pepe